El candidato a la Diputación Jesús Ríos Uno del Partido Nacional y uno del Frente Amplio ¿Ustedes consideran que hicieron una buena gestión o qué tendrían que agregarle ustedes para lograr lo que pretenden los artiguenses? Yo creo que la gestión del diputado está un poco en las propuestas que pueden haber presentado en el Parlamento y su acción permanente Creo que el diputado Ríos, dentro del Frente Amplio, las propuestas que salieron global el tema de las rutas, puentes, que ha sido muy importante y algunos otros logros importantes también en ese sentido No sé cuántas propuestas pueden haber quedado por el camino Y creo que el diputado Ayala jugó un papel de contralor muy duro pero creo que también pudo haber jugado un papel más constructivo porque creo que para el futuro ojalá que los próximos diputados trabajen en común no en un enfrentamiento porque creo que lo que importa después de ser electo es el representante del departamento y no del partido Entonces me parece que en ese sentido quizás los próximos diputados que sean electos tengan otra coordinación y otra fuerza en común en función de las necesidades de uno y del otro y no en esa crítica dura y feroz que escuchamos todos los días que no ayuda Creo que hay que buscar los objetivos por otro camino Jesús Río, diputado, ¿qué comisión lo atrae o le gustaría participar directamente a efecto de justamente de poder lograr algún objetivo que se ha trazado? Bueno Porque a veces lo mandan más comisiones Es común eso Que quizás a los nuevos diputados o del interior los pasen a comisiones de menos relevancia como puede ser internacional, alguna cosa A mí en particular me gusta la parte de Hacienda Yo cuando estuve en la Junta 10 años estuve en Comisión de Hacienda y si un día soy electo diputado estaré ahí Aunque no me designen estaré permanentemente siguiendo la Comisión de Hacienda pienso que es donde se deciden los rubros, los gastos, las inversiones y hay que estar atento y siguiéndola día a día, minuto a minuto para que no te dejen colgado, para que no se te escape o para poder incluir presupuestos que a veces no están previstos que alguien no lo piensa, no lo considera Entonces creo que si mi trabajo en ese sentido apuntaría a eso independientemente de alguna comisión que pueda integrar estar metido de lleno en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Una pregunta que no puede ser ajena y una preocupación de la población en materia de seguridad ¿Qué propone como diputado? ¿O qué gestión estaría planteando? Porque siempre se habla a nivel nacional obviamente, pero Artigas está pasando por un momento aunque se desconozca bueno, hay mayores bueno, abigeadatos pero también en el tema de los hurtos y que a veces las autoridades policiales no lo reconocen de hecho en las redes sociales hay todos unos grupos de la gente que continuamente todos los días están denunciando ¿Hay algún tipo de propuesta? Bueno, faltan móviles policiales ¿Qué se puede hacer desde ese punto? No, yo creo que sin duda el tema de seguridad está hoy en la agenda de toda la familia personalmente he vivido un incidente de inseguridad en mi propia casa pero creo que hay determinados problemas sociales que son algunos económicos, laborales pero otros temas de las adiciones que están en el trafondo de todos esos problemas que muchas veces esas personas en estado de drogadicción y con determinadas situaciones cuando cometen los delitos y ahí en particular yo creo que yo tengo una propuesta un poco más amplia y quizás si fuera diputado o si no soy diputado le diré planteando a otros compañeros que ocupen el cargo es que en Uruguay la política del tema de adicción de drogadicción este tipo de cosas se ha considerado un problema de salud pública y no de seguridad como hoy por hoy el tema de la drogadicción se atiene por través del Ministerio Interior se detiene se procesa todo ese mecanismo que conocemos las cárceles se llenan de gente salen vuelven siguen drogándose y hay países como Portugal que ha desarrollado toda una política de inversión en salud hacia las adicciones y tiene otra política frente a la adicción de tomarlo como tema de salud pública de llevar a esas personas que caen esos jóvenes mayores lo que sea se los atiende y se procura a través de la salud recuperarlas y reintegrarlas a la sociedad y no como hoy por hoy como en todos los países como aquí en Uruguay se trata como un problema de seguridad policial y creo que en ese sentido voy a trabajar mucho en estos años de que se cambie ese paradigma de cómo enfocar el tema que hoy cada vez crece más porque antes era Montereo ahora se da Artigas ahora uno mira donde uno vive en la manzana hay uno en la otra cuadra hay uno y hay un conocido hay un familiar vinculado al tema de consumo de drogas y no solo las drogas porque de pasta base marihuana cocaína sino también la farmacodependencia con otras drogas que también hoy por hoy ocupan el mercado como sea el fentanilo y otro tipo de drogas medicamentosas químicas que también están en Uruguay y que están en todos los niveles y estratos sociales entonces por eso creo que va mucho más lejos de lo que a veces hablamos y a veces generalmente mejor no hablar para no mostrar el problema el problema está instalado entonces creo que tenemos que cambiar ese paradigma de inclinarlo hacia un tema de salud que el ministerio hoy por hoy por ejemplo si nosotros analizamos la garantía hay falta de atención psiquiátrica psicológica no hay lugar de internación de tratamiento corto, mediano largo plazo todo eso hay que prever a nivel nacional para poder atender esa problemática que termina en consecuencia con temas que después repercute en la violencia en los estadios de fútbol si usted va a dar un clásico a ver su cuadro en la tribuna seguramente van a ver las barras consumiendo y bueno el tema está entonces me parece que la seguridad tiene una una situación compleja y hay que tomarlo en todo su entorno y quizás los problemas de seguridad inseguridad de acartigas en diferente al que Montevideo Montevideo tiene más agravado pero bueno acá quizás aparecen otros que no son la vigiatra o alguna otra cosa pero bueno son temas a tratarse usted hizo una breve locución a lo que es la salud habló del hospital de un hospital nuevo usted no es ajeno a los reclamos públicos que se hacen todas las mañanas en los medios de comunicación de algunas carencias que hay en el hospital el propio doctor Ríos y el propio Mario Ayala han planteado y se han entrevistado con los ministros con los representantes y responsables de esa área ¿qué tiene para la salud? La salud el Frente Amplio ha impulsado el FONASA que hoy por hoy abarca a más de 2 millones y medio de habitantes busca coordinar y de alguna manera brindar una misma asistencia a toda la población tanto público como privado se ha avanzado mucho quizás en estos últimos años hubo un poco de freno de ese desarrollo de esta de esta un poco el impulso sobre todo de la coordinación de esfuerzos y que quizás sea lo necesario de retomar por ejemplo el IMAG que se puso en salto como una emergencia para atender los casos de infartos y situaciones hoy por hoy de todos los pacientes que iban a Montevideo prácticamente se derivan todos a salto es casi una experiencia concreta de que destinando recursos técnicos y materiales algo que se resolvía únicamente en Montevideo que tenías que estar desde Artigas lo más rápido en Montevideo hoy puedes ir a salto quizás hasta en breve tiempo y es una muestra de cómo hay fórmulas mecanismos de mejorar la asistencia sin tener que instalar algo acá en Artigas precisamente simplemente acercar muchos servicios que están concentrados en Montevideo a lugares más cerca o salto o de acuerdo y algunos de ellos y algunos de ellos poder desarrollar la sacanatía pero creo que el FONASA es importante además el FONASA pretende incorporar que hoy cuando alguien trabaja en actividad laboral puede afiliar al núcleo familiar al sistema mutual público-privado y también hasta los 18 años los hijos pero ahora se pretende ampliar hasta los 23 años y bueno y seguir buscando coberturas que hoy han llegado jubilados y le da tranquilidad en muchos aspectos de salud a todos independientemente de que haya problemas puntuales en diferentes áreas a veces temporales a veces permanentes que habría que ver cómo se pueden atender Jesús Ríos minuto final y mensaje final no yo creo que lo importante que el Frente Amplio en este tiempo ha logrado juntos hemos logrado en el país por ejemplo el aumento de los salarios reales en un 55% el aumento de las jubilaciones en un 65% te mencionaba en la salud 2 millones y medio en el FONASA que antes había 500 mil en la enseñanza se ha invertido del pasado de 543 millones de dólares a 3 mil millones de dólares no se ha llegado al 6% pero si se está cerca de llegar y si seguimos enumerando cifras todas las cifras de crecimiento que tuvo el país durante 5 años ininterrumpido y que han permitido mejorar la calidad de vida de la población se ha bajado el índice de pobreza de un 40% a un 9% y el índice de indigencia comparando con el año 2004 prácticamente cero y todo eso son logros que ha tenido el Frente Amplio y nosotros pretendemos que juntos en un cuarto gobierno continuar profundizando en esos logros y aquí el mensaje creo que pasa sobre todo por la inversión en la educación porque creo que la educación es el pilar que mueve todo a un país y más hoy por hoy donde el mundo tecnológico avanza la educación es fundamental y en esto solo resumo y termino sociológicamente se habla de que se divide a los que estudian sociología que están los grupos etarios de mayores de 70 que son los más viejos con una mentalidad de esfuerzo después están grupos etarios de entre 40 50 y 60 que más o menos hemos llegado a este mundo tecnológico pero es al final de nuestra vida laboral y después hay una serie de etapas donde la generación X y Z que se han venido incorporando a este nuevo mundo y se habla de la generación alfa que son los que todavía están por nacer que van a vivir en un mundo tecnológico actualmente entonces nosotros tenemos que pensar y preparar a la población en esa educación hacia el futuro porque los puestos de trabajo que hoy por hoy están se van a cambiar van a haber nuevos desafíos nueva forma de trabajo y precisamos que todos los jóvenes trabajen menciono dos casos el tema de la seibalita el tema del microchip que se está usando en la experiencia que es de Estados Unidos de Reino Unido y que se aplica en Uruguay que Uruguay fue felicitado porque en otros países se aplica en áreas en servicios privados o alguna empresa y aquí se aplica a todo el país en el sistema educativo preparando a las futuras generaciones para el futuro de Uruguay y para ese futuro de Uruguay que es el frente amplio que tienen las propuestas por eso integramos la fuerza renovadora liderada por Mario Vergara con la lista 1312 muchas gracias muchas gracias pausa y seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!